Muchas horas de trabajo, de entrenamientos, concienciudos, donde la perseverancia y el esfuerzo de preparadoras y jóvenes gimnastas del municipio sanroqueño finalmente ven recompensado a modo de arte y belleza sobre el tapiz de cualquier competición de nivel o de carácter benéfico para el que están trabajando en estos días. Cara al mes de diciembre donde en su tradicional puesta en escena navideña pretenden ingresar alimentos para las familias más desfavorecidas de la ciudad. La gimnasia rítmica de San Roque acumula en este curso casi recién estrenado más de 200 fichas federativas, una cifra que según palabras de Mari Pérez Lobato, entrenadora y presidenta de la entidad deportiva desde hace más de 25 años, es sin lugar a dudas una de las mejores noticias de las que todos se sienten muy orgullosos. Ha superado todas sus expectativas y aún hay muchas niñas que se han quedado en lista de espera. En San Roque la gimnasia rítmica finalizaba la temporada de individuales y conjuntos con unos resultados más que satisfactorios. Ha participado en más de una docena de competiciones por toda la geografía andaluza y en todas ellas sus deportistas han subido al podio, despuntando además con figuras a destacar. Lo saben bien todas y cada una de las entrenadoras de la entidad deportiva sanroqueña, pero también Mari Pérez, la mujer que se encarga de entrenar a los equipos. Y es que la rítmica está inmersa en preparar la temporada de conjuntos e individual que empezará en breve. Para ello, una treintena de gimnastas desde los 6 hasta los 15 o 16 años entrenan casi a diario en los pabellones deportivos que existen en el municipio de San Roque, donde se ejercitan para el control corporal, condición física y ejercicios de flexibilidad, con o sin aparatos. Las modalidades de conjuntos en las que trabajan ahora preparan también a las deportistas en aspectos como la coordinación, el respeto y el compañerismo. Hay niñas que prefieren competir en grupo porque se sienten más arropadas, mientras que otras se decantan por el individual. Pero, según Mari Pérez Lobato, es esencial que controlen ambas modalidades y que aprendan a convivir.